Tus labios cuentan historias que no he podido descifrar Hablan de versos y normas de aquella chica que no te supo amar Me siento protagonista de todas tus melodías Soy la de la primera fila que se sonroja cuando la miras Y si el tiempo fuese un objeto a mi voluntad Insistiría en que nos volviéramos a cruzar Y te diría que lo nuestro es mucho más que platónico Y aunque suene estúpidamente irónico No me puedo resistir a una verdad Y aunque los astros todavía no se han enterado Ha puesto la mano a que tú te quieres quedar Mientras yo asumo sin rechistar todas las veces que no pudimos hablar A ti te corean en otro bar Y si el tiempo fuese un objeto a mi voluntad Insistiría en que nos volviéramos a cruzar Para decirte que lo nuestro es mucho más que platónico Y aunque suene estúpidamente irónico No me puedo resistir a una verdad Y aunque los astros todavía no se han enterado Ha puesto la mano a que tú te quieres quedar Si al final me vienes a buscar Prometo que lo entenderás Y verás Y verás Que lo nuestro es mucho más que platónico Y aunque suene estúpidamente irónico No me puedo resistir a una verdad Y aunque los astros todavía no se han enterado Ha puesto la mano a que tú te quieres quedar Te vas a quedar Que lo nuestro es mucho más que platónico Y aunque suene estúpidamente irónico No me puedo resistir a una verdad Y aunque los astros todavía no se han enterado Ha puesto la mano a que tú te quieres quedar